Se cumplió en la Cámara de Comercio de Cartago una reunión convocada por el Consejo Nacional de Planeación para socializar el nuevo modelo de planeación en el que la subregión norte, con epicentro en Cartago, es uno de los cinco proyectos pilotos que actualmente se impulsan en todo el país y la única de todo el territorio del Pacífico. De acuerdo con el presidente del CNP, el nuevo modelo de planeación territorial es la herramienta que permitirá el desarrollo de los municipios desde el punto de vista como región. Lo que permitirá posibilidades para satisfacer sus necesidades y jalonar proyectos para todo el territorio. Esa es una región con unas condiciones excepcionales, pero también hay que decirlo, en sus indicadores de desarrollo económico y social, quizás después de Buenaventura, la región más quedada del valle y queremos que la región dé un salto importante y para ello el instrumento que les estamos planteando es el de la integración territorial para construir un sistema subregional de planificación de la subregión norte. De esto hemos conversado con la señora gobernadora también. Hoy estuvo acá la autoridad departamental de planeación y estamos de la mano próxima ya con los alcaldes de acá, con el liderazgo del alcalde de Cartago. Aprovechar para hacerle públicamente la invitación a los alcaldes a que asuman sin más aplazamiento esta oferta. Ustedes son el actor más importante en este proceso. Y es que una subregión como la que actualmente se estructura en el norte del valle traerá múltiples beneficios para sus habitantes. Hoy los hemos compartido, entre otros, el de poder tener un portafolio de proyectos de escala subregional en el impacto para ese nivel, un proceso de planificación de mayor escala territorial, distinta a la municipal, tiene el beneficio de poder tener una oferta de bienes y servicios sociales a la escala subregional. Estos municipios hoy pueden tener sus propias empresas prestadoras de servicios unidos entre todos. Una empresa de servicios de nivel subregional está habilitada en la ley. Igualmente pueden tener proyectos conjuntos en materia del tema de basuras, por ejemplo. No se compadece que cada municipio tenga su propia empresa, sino más bien únanse y conformen una empresa de un sistema integrado con un sitio de disposición final único, por ejemplo. Para la parte de educación y de salud, igual integrar un sistema integrado de salud y educación para el nivel subregional del norte, en la parte de desarrollo económico y de la competitividad, pues es mucho mejor tener un portafolio de proyectos para la competitividad en materia de infraestructura, de plataformas para el desarrollo económico, que le habilite posibilidades a los 17 municipios a tener un único municipio, quizás Cartago, con esa única posibilidad. Ahora, solo falta el compromiso de la clase política y dirigente para que la subregión norte sea una realidad.